Aquí, trepando un poquitín por la Peña de Solengues, precioso. Ahí tenemos los dos pechunos, el fondero y el cimeru. Ahí Peña Mea y Les Negres, la Forca, el Cuchu, la zona del Praeras. Bueno, ya veis el montón de nieve que tiene el torre. Bueno, toda la vertiente del puerto San Isidro, hasta el puerto Vegara, un montón de nieve. Y ya aquí la de Piedrafita lo mismo. Sin lugar a dudas, espectacular amigos. Aunque bueno, no es ciento exento de riesgos. Esto se pone un poco feo y abrupto. En el Paraísos Tour, amigos. Lo mejor y lo más guapo.